Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Una reunión cumplió Claudia Andrade en la que vía Skype la líder política Clara López abiertamente expresó su beneplácito al conocer su intención de llegar a la alcaldía de Barranca Bermeja. Empiezo con un saludo emocionado a esa concurrencia tan extraordinaria hoy en Barranca Bermeja para saludar a esa gran mujer que es nuestra compañera y candidata a la alcaldía de la ciudad, Claudia Andrade y a todos los grupos de trabajo. Un gran salón de comunidad expresando su apoyo y un discurso de Claudia Andrade en el que siempre mostró su admiración por la tenacidad de las mujeres barranqueñas dejó ver su compromiso por su intención política. Las mujeres de Barranca Bermeja decimos no al desorden y a la desesperanza. Y de esa manera nos convertimos en factor de transformación en la sociedad. Con el acompañamiento de sus padres, esposo, amigos y simpatizantes, esta barranqueña agradeció el respaldo por su iniciativa. De verdad que es emocionante ver el salón lleno. Muchas gracias por estar aquí.